A continuación vamos a hablar de una ecuación diferencial muy especial conocida como la ecuación de Cochioli o ecuación equidimensional que también se puede leer como Cauchy-Euler Esta ecuación, vamos a escribirlo aquí Cochioli o Cauchy-Euler es una ecuación diferencial que obedece a la siguiente forma tenemos a sub n x a la n derivada enésima voy a hacerlo con esta anotación más a sub n-1 derivada enésima menos 1 multiplicada por x a la n-1 entonces derivada a la n-1 de y más sucesivamente a sub 1 x por de y de x más lo que no nos cabe a sub 0 y igual a g de x donde atención a sub n a sub n-1 o sea los que están acompañando a la x son aquí puntos suspensivos para que sepamos que continúa a sub 1 y a sub 0 son constantes pero mucho cuidado no vamos a confundirnos con que esta es una ecuación diferencial donde estos son coeficientes constantes no miren que aquí tenemos que y tenemos a x ¿cierto? tenemos a x con qué característica muy notoria y es que la x que multiplica la derivada tiene el mismo grado de la derivada miremoslo acá y aquí podemos tener una función g de x cualquiera entonces miremos que aquí no vamos a poder solucionar la homogénea asociada a esta ecuación diferencial o sea si igualáramos a 0 con los métodos tradicionales o sea que vamos a tener que buscar otro método para solucionarlo para hacerlo vamos a partir como siempre de una ecuación diferencial de segundo orden y luego generalizamos el caso a ecuaciones diferenciales de orden superior solo para que hagamos un ejemplo de una ecuación de estas antes de proceder a ver el método pensemos en una ecuación diferencial de la siguiente forma cuando veamos x2 y segunda menos 2xy primera más 4y igual por ejemplo a seno de x miren esta es una ecuación diferencial de Cochioli porque tenemos miren el segundo grado el segundo grado pero de la derivada coincide con el segundo grado de la x aquí el primer grado de la x coincide aquí hay un 1 que no lo ponemos con este grado y aquí obviamente no tenemos nada tenemos una constante por la función miren que aquí tenemos constantes multiplicando a la x igual a una función g de x esta es una ecuación diferencial de segundo orden que cumple con ser una ecuación equidimensional o ecuación de Cochioli entonces pensemos que sucedería para el caso general de una ecuación diferencial de segundo orden obviamente pensemos primero en la homogénea porque no nos interesa cuando tenemos g de x porque ya sabemos que g de x lo podemos encontrar mediante variación de parámetros o superposición obviamente siempre y cuando g de x cumpla las condiciones para poderlo hacer recuerden que la variación de parámetros es más genérico que el método de superposición superposición o método del anulador solo nos sirve cuando g de x esa función de salida es una función exponencial una función de seno una función polinómica o la suma o producto de las anteriores entonces vamos a pensar en la homogénea supongamos que tenemos una homogénea de este estilo ax2 derivada segunda voy a escribirlo un poco mejor esta x me parece una x ax2 y segunda más bx y primera más cy mirenla aquí igual a cero aquí no me interesa g de x me interesa primero solucionar recuerden la homogénea pero antes de proceder a esto recordemos algo muy especial de las ecuaciones diferenciales recuerden que para que exista una solución única estos coeficientes que están aquí miren estos que están aquí tienen que ser funciones continuas en el intervalo que me interesa analizar miren que x2 es continuo para cualquier real x es continuo para cualquier real obviamente c que multiplica y es continuo adicionalmente g de x también debe ser continuo y la otra condición cuando empezamos este curso de ecuaciones diferenciales o esta lista de videos de ecuaciones diferenciales era que este término el primero y mucho cuidado con eso x cuadrado tiene que ser distinto de cero miren que x cuadrado de hecho se hace cero cuando? cuando x es igual a cero o sea que el análisis de esta ecuación diferencial y para no tener problemas con ella se hace de cero a infinito positivo también se puede hacer de menos infinito hasta cero pero digamos que por generalidad nos interesa primero este caso o sea que para que la ecuación diferencial de Cochioli tenga una solución única debemos garantizar recuerden que este en este intervalo ahí se cumple que vamos a tener una solución única recuerden que siempre que tengamos el coeficiente de una ecuación diferencial el primero sobre todo tiene que ser distinto de cero lo demás es que las funciones que acompañan las derivadas sean continuas y que la función de salida sea continua en este caso g de x debe ser continua ¿continua dónde? en el intervalo que nos interesa analizar simplemente era digamos una anotación extra ahora si vamos a concentrarnos en cómo solucionar una ecuación diferencial de este estilo recuerden empezamos con una de segundo orden y luego podemos generalizar para una de orden superior aquí tenemos x2 se nos borró el 2 ahora si entonces lo primero que vamos a hacer es suponer que la solución o intentar encontrar una solución que sea de esta forma vamos a decir que y es igual a x a la m donde m es precisamente lo que debemos determinar o sea m no lo conocemos recuerden que cuando teníamos una homogénea con coeficientes constantes suponíamos que la solución era igual a e a la mx donde m era por determinar en este caso vamos a suponer que la y se parece de hecho miren a los coeficientes que acompañan las derivadas aquí los coeficientes que acompañan las derivadas y digo coeficientes no es a, b y c sino estos perdón estas funciones que tienen el mismo grado de la derivada me interesa encontrar una solución que se parezca a esta ahora que debo hacer para encontrar y para determinar m debo derivarlo dos veces derivarlo una vez en el caso de una segunda orden y sustituir para luego encontrar m como hicimos con las de coeficientes constantes entonces hagámoslo vamos a encontrar que y' es m que multiplica a x a la m-1 y tenemos también que y' es igual a m-1 que multiplica m o sea m por m-1 por x a la m-2 miren restamos 1 a este aquí la derivada bajamos m y le restamos 1 y aquí la derivada bajamos m-1 y le restamos 1 queda m-2 entonces ya lo que hacemos a continuación es sustituir eso dentro de nuestra ecuación diferencial para poderla solucionar entonces tenemos a veces x2 por y' pero cuánto es y' y' es m por m-1 atención por x a la m-2 más bx que multiplica y' pero es que y' es m por x a la m-1 más c veces y más c veces x a la m igual a 0 atención miremos lo que podemos hacer esto que tenemos aquí este x cuadrado lo puedo operar con esta x esta x la puedo operar con esta y aquí no tenemos nada para operar entonces vamos a tener x cuadrado por x a la m-2 recuerden que cuando tenemos potencias con la misma base ponemos la base y sumamos los exponentes entonces tenemos a que multiplica a m por m-1 y atención ponemos x y sumamos a m-2 le sumamos 2 miren si a m-2 le sumamos 2 menos 2 menos 2 más 2 da 0 entonces nos queda simplemente m queda x a la m sucede lo mismo aquí aquí tenemos b por m y ponemos x m-1 más x a la 1 sumamos exponentes m-1 más 1 se cancelan el menos 1 y el 1 entonces queda simplemente m aquí queda cx a la m igual a 0 de aquí miren podemos tomar de factor común para esta ecuación x a la m está aquí está en esta expresión y está en esta expresión entonces vamos a tener x a la m que multiplica a m por m-1 más bm más c todo esto multiplicado por x a la m igual a 0 si borramos lo que tenemos arriba para poder solucionar esa ecuación que tenemos abajo ya no necesitamos las derivadas inclusive creo que no necesitamos nada de esto vamos a ver lo que va a suceder vamos a tener entonces que x a la m por este digamos paréntesis grande es igual a 0 solo puede darse si este de aquí de hecho este paréntesis es 0 porque x a la m nunca va a ser 0 miren x elevado a la nada puede darnos 0 entonces nos va a quedar simplemente que a por m por m-1 más b por m más c igual a 0 miren si supusimos que y igual a x a la m es solución a esta ecuación diferencial va a ser solución siempre y cuando que siempre y cuando podamos encontrar un m que haga que esto de acá sea cierto o lo mismo si reescribimos esto yo podría tenerlo a m por m m cuadrado a m menos 1 por menos 1 perdón menos a m más bm más c simplemente para que hagamos una cuadrática un poco más ordenada vamos así nos queda a m2 factor común m entonces nos queda b menos a que es positivo quiero poner positivo antes del negativo a es negativo b menos a por m más c igual a 0 si esto que está aquí tiene solución para m entonces decimos que encontramos una solución de la forma y igual a x a la m ahora bien así como en coeficientes constantes que llegamos a una ecuación de segundo grado miren para m que puede pasar con una ecuación de segundo grado pueden pasar tres posibilidades la primera posibilidad es que obviamente recuerden que una ecuación de segundo grado tiene dos raíces que sean dos raíces reales distintas entonces vamos a ponerle reales realmente diferentes como mnemotécnicas la otra es que las dos raíces sean complejas conjugadas complejas conjugadas o la otra alternativa es que sean reales e iguales tal como lo teníamos en el caso de una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes entonces miren aquí tenemos los mismos tres casos lo que pasa es que la solución que asumimos de la forma y igual x a la m vamos a ver que sucede en cada uno de los casos que tenemos ahí entonces me voy a deshacer de todo lo que tenemos creo que no lo necesitamos más simplemente vamos a recordar la ecuación la voy a reescribir aquí entonces tenemos que si y es igual a x a la m es solución a la ecuación diferencial voy a recordarla es a x2 y2 más bx y' más c y igual a cero donde es solución siempre y cuando esta ecuación tenga solución a m2 más b menos a por m más c igual a cero veamos que sucede cuando son raíces reales distintas si son raíces reales distintas quiere decir que cuando yo utilizo la fórmula general de una ecuación cuadrática voy a encontrar una raíz que voy a llamar m1 y m2 entonces el primer caso es que m1 y m2 pertenecen a los reales y que m1 es diferente de m2 miren lo llamamos el primer caso ese primer caso la solución como va a ser la solución va a ser de esta naturaleza y es igual a c veces recuerden y1 más c veces y2 porque hay dos soluciones hay dos conjuntos de soluciones recuerden cuando es una de orden 2 tenemos dos soluciones y1 y y2 que su combinación lineal son la solución total a esa ecuación diferencial aquí y1 miren la primera solución y1 a que es igual y1 va a ser igual a x a la m1 porque es x a la m eso es cualquiera las y y la segunda va a ser c2 x a la m2 estas dos como son distintos miren este y este entre otras garantizamos que estas funciones que son aquí x a la m1 y x a la m2 son linealmente independientes el primer caso es el más simple el segundo caso es cuando son m1 y m2 pertenecen a los reales pero atención m1 es igual a m2 sé que ahorita cuando bosquejé los casos posibles supuse que las complejas conjugadas eran el segundo pero usualmente en los textos de ecuaciones diferenciales van a encontrar que este es el segundo caso que sean iguales de hecho así lo hicimos con las homogéneas con coeficientes constantes entonces miren aquí que va a suceder si yo digo que y es c1 y1 más c2 y2 si yo vuelvo a hacer lo que hicimos anteriormente miren voy a tener y igual c1 por y1 pero es que y1 en este caso es x a la m1 y2 es x a la m2 pero m2 es igual a m1 mirenlo entonces tendría dos cosas iguales aquí y esto entonces no sería linealmente independiente o sea que algo debe estar sucediendo ¿cómo puedo solucionar ese problema? ese problema lo puedo solucionar mediante la técnica de reducción de orden recordemos que si estas dos son iguales en el caso de coeficientes constantes simplemente multiplicamos perdón la solución anterior por x aquí no podemos hacer eso no es simplemente aumentarle un grado sería sumarle uno a este m1 aquí debemos hacerlo también por reducción de orden o sea multiplicamos por x porque llegamos a esa conclusión gracias a reducción de orden aquí debemos hacer lo mismo vamos a llegar a esa conclusión mediante la técnica de reducción de orden ahora ¿qué nos dice reducción de orden? que la segunda solución y2 miren que aquí solo tenemos y1 que es y2 ¿a qué es igual? es igual y para quienes no recuerdan la fórmula de reducción de orden les recuerdo que en nuestra lista de videos pueden encontrar sobre ecuaciones diferenciales esta técnica nos dice que es igual a la solución 1 que multiplica a e a la px de x sobre la solución 1 al cuadrado diferencial de x al cuadrado aquí y1 miren simplemente es x a la m1 lo que nos toca identificar es ¿quién es p de x? para encontrar p de x debemos llevar a esta ecuación diferencial a su forma reducida recuerden que es la forma donde la derivada superior no tiene coeficiente acompañándolo entonces va a generar un poco de espacio ya sabemos que el caso 1 es el más simple simplemente es c1 x a la m1 más c2 x a la m2 luego vamos a ver que podemos extender eso para ecuaciones de Cochioli de grado 3 4 5 de la misma forma c1 x a la m1 c2 x a la m2 c3 x a la m3 y así sucesivamente dependiendo del número de raíces reales distintas que tengamos bueno por eso en otro video donde vamos a hacer ejemplos lo vamos a ver volviendo a este caso recuerden que esta ecuación diferencial en su forma reducida deberíamos dividir todo por ax2 con la aclaración recuerden que x2 tiene que ser distinto de 0 entonces tendremos y2 más bx sobre ax2 y' más cy sobre ax2 igual a 0 de donde atención miren que podemos hacer una simplificación aquí esta x con esta al hacer esa simplificación recuerden que px en una ecuación diferencial de segundo orden por eso vamos a usar reducción de orden que solo se puede hacer en la ecuación diferencial de segundo orden px es esta digamos función nueva que se genera al hacer ese cociente px va a ser igual a b sobre ax b sobre ax de hecho miren lo único que tendremos que hacer es sustituir aquí pero mucho cuidado con esta sustitución o sea con esta integral esta integral es la que vamos a hacer primero entonces vamos a mostrar este procedimiento vamos a encontrar e a la integral de px de x antes de sustituir en esta ecuación que nos toca nuevamente integrar entonces tenemos miren la integral de esto la integral de b sobre ax de x es lo mismo que tener b sobre a que sale la integral sobre la integral de x sobre x que es logaritmo natural o sea que vamos a tener b sobre a logaritmo natural de x bueno otra cosa que pronto tuve el error de no tenerlo en cuenta es que el signo de esto siempre es negativo en la fórmula que hay que poner este negativo hay que poner este negativo entonces finalmente este resultado va a ser negativo lo único pues que tuvimos que tener ahí en cuenta bueno entonces ya tenemos esto si yo sustituyo ya voy a quitar la ecuación diferencial miren lo que realmente me interesa es solucionar esta fórmula de y2 vamos a tener que y2 que la segunda solución va a ser igual a y1 pero recuerden que y1 es quien x a la m1 que multiplica a la integral de e a la menos b sobre a logaritmo natural de x esto esto divide por x m1 al cuadrado de x esto ya será igual ya no necesitamos siquiera lo que tenemos aquí esta parte digamos que es un poco extensa de pronto algunos que quieran saltarse este video y ir directamente a los ejemplos lo pueden hacer pero este video lo hicimos para aquellos que quieren conocer de donde sale esa solución a la ecuación diferencial del coche y elito entonces tenemos x a la m-1 integral atención con esta propiedad aquí vamos a tener x a la menos b sobre a sobre x a la 2m1 miren que propiedades usen para hacer esto entonces lo primero es esta aquí tenemos menos b sobre a logaritmo natural de x recuerden esto puede pasar como exponente es igual a logaritmo natural de x a la menos b sobre a este pasa como exponente aquí pero miren que en realidad yo tengo es e elevado a esto y elevado a esto y recordemos que e elevado a logaritmo natural de a es igual a o sea que e elevado a logaritmo natural de x a la menos b sobre a tiene que ser x a la menos b sobre a y aquí en el denominador utilizamos la propiedad llamada potencia a potencia tenemos que cuando tengamos una base elevada a una potencia y a la vez elevada a otra potencia se multiplican los exponentes o sea multiplicamos m1 por 2 2 m1 o sea que yo puedo inclusive si quiero subir esta expresión aquí vamos a tener que y2 o sea que lo hagamos es igual a x a la m1 integral de x a la menos b sobre a por x a la menos 2 m1 de x pero mucho cuidado con una relación que vamos a encontrar aquí quien es m1 como m1 es solución recuerden que es una de las soluciones a quien a esta ecuación que teníamos originalmente a la ecuación a m2 más b menos a por m más c igual a 0 y esta es la parte digamos truculenta de esta demostración que estamos haciendo porque en realidad es una demostración para llegar a la solución miren si m1 es igual a m2 quiere decir y en cualquier ecuación cuadrática donde eso suceda que ambas raíces son iguales a menos lo que estamos teniendo aquí menos esto dividido 2 veces a o sea que m1 y m2 m1 es igual a m2 y es igual a menos esto que es menos b menos a lo que lo voy a hacer un poco más claro menos b menos a todo dividido 2 veces a ¿por qué? porque esa fue lo que digamos mi asumción por hipótesis que m1 era igual a m2 si eso sucede es porque esto sucede esto es teoría de la ecuación cuadrática entonces tenemos esto si esto es cierto yo lo sustituyo aquí a m1 por esta expresión o sea que yo voy a tener que y2 voy a cambiar aquí de color para hacerlo va a ser igual a x m1 integral de x a la menos b sobre a por x a la menos dos veces esto menos por menos da más se cancelan los signos y 2 dividido 2 se cancelan o sea que en realidad nos va a quedar x a la b menos a sobre a b menos a todo sobre a por dx ya no necesito lo que está aquí para que nos quepa y esto es por dx entonces miren que que usamos aquí que usamos el hecho de una propiedad de la ecuación cuadrática de que m1 era igual a m2 para poder tener esto todo en términos miren tengo el mismo denominador a entonces voy a tener que esto es igual a x a la m1 integral de pongo x recuerden que como estamos multiplicando sumamos exponentes entonces tenemos a es el denominador aquí tenemos menos b más b y tenemos por último menos a de x o sea que si hacemos menos b más b esto y esto se cancela de 0 y menos a entre a da menos 1 o sea que tenemos la integral de x a la menos 1 de x si tenemos esa integral y ya lo voy a quitar todo lo que tenemos aquí vamos a encontrar finalmente esa solución vamos a decir que y2 es igual a x a la m1 integral de x a la menos 1 de x pero x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x o sea o recordemos la integral de x a la menos 1 de x es logaritmo natural o sea que vamos a tener finalmente que y2 es xm1 por atención logaritmo natural de x encontramos y2 y como teníamos y1 miren la solución total que era finalmente para eso lo hicimos todo va a ser c1 veces y1 ¿quién era y1? x a la m1 y ¿quién es y2? miren lo acabamos de encontrar por reducción de orden y2 es c2 x a la m1 miren el mismo pero aquí miren no vamos a multiplicar por x sino por logaritmo natural de x entonces vamos a construir una regla cuando encontremos ecuaciones de Cochioli con raíces reales iguales ponemos x a la m1 cada una multiplicada por una constante pero la segunda para que sea linealmente independiente de la primera la vamos a multiplicar por logaritmo natural de x ¿de dónde salió eso? de esta demostración o sea de encontrar a y2 en términos de y1 utilizando la fórmula de reducción de orden entonces este es el segundo caso y el último caso es que sean raíces raíces complejas conjugadas recuerden que cuando tenemos raíces complejas conjugadas en realidad es porque m1 es alfa más un beta más un beta i y que m2 es un alfa más perdón menos son conjugados menos un beta i o sea que mi solución que es de la forma c1 x a la m1 ¿quién es el m1 aquí? alfa más beta i y mi y2 vamos a ponerlo aquí tercer caso ya en los otros videos podemos ver ejemplos vamos a hacer un video por ejemplo para que lo tengamos muy claro entonces vamos a tener aquí c2 x a la alfa menos beta i pero el problema es que yo no puedo dar la solución de una ecuación diferencial utilizando imaginarios o complejos entonces como no puedo hacerlo me hago uso de la siguiente digamos igualdad y es que escribir esto es exactamente lo mismo que escribir esto esto es x a la alfa que multiplica a c1 coseno atención de beta beta es el valor absoluto el que acompaña al imaginario logaritmo natural de x miren ese coseno afecta a todo esto más c2 seno de beta logaritmo natural de x este es el tercer caso entonces que va a suceder cuando yo tenga raíces reales distintas simplemente c1 x a la m1 más c2 x a la m2 cuando tengamos raíces reales iguales es c1 x a la m1 más c2 x a la m1 por logaritmo natural y cuando tenga compleja simplemente va a poner x a la alfa donde alfa es el real del complejo que multiplica a c1 coseno beta logaritmo natural beta es el que acompaña al imaginario y beta y simplemente hacemos esa sustitución y podemos resolver cualquier ecuación ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo porque es que a diferencia de la ecuación diferencial de coeficientes constantes donde construimos la ecuación auxiliar de una forma más fácil en una ecuación diferencial de Cocheoli siempre vamos a tener que construir la ecuación para llegar a esta que teníamos a m2 más a veces perdón más b menos a por m más c veces más c perdón igual a cero miren que todos dirían bueno pues simplemente cobramos los coeficientes a b menos a y hacemos una ecuación auxiliar así eso es cierto siempre y cuando que siempre y cuando la ecuación diferencial sea de segundo orden se cumple esta ecuación pero cuando tengamos una ecuación diferencial de orden superior esto no va a suceder o sea que en el procedimiento de solución de Cocheoli vamos siempre a partir de esta solución y igual a x a la m vamos a encontrar una ecuación auxiliar si es de segundo orden siempre va a ser así perfecto podemos usar esta pero si es de tercer orden va a ser distinta si es de cuarto es distinta si es de quinto es distinta y vamos a encontrar esos valores de m y si ya sabemos que si son reales iguales que tenemos que hacer si son reales distintos que tenemos que hacer y si son por ejemplo complejos conjugados como este caso que tenemos que hacer entonces los invito a continuación a ver los siguientes videos vamos a ver los siguientes 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 vamos a ver los siguientes